Le doy la bienvenida a Darío Macioli. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, usted también está sufriendo rutina hídrica en el departamento General López. Esta mañana el intendente acaba de decretar la emergencia hídrica para la ciudad de Venado Tuerto, pero tenemos todo el departamento con problemática. La ruta 8 estuvo cortada hasta hoy a la mañana, hace dos días. La ruta 33 semicortada, con tránsito en una sola mano. Y la verdad que las aguas, además de haber llovido mucho, una planicie genera palanganas permanentemente. Y no escurren los canales. Los canales no escurren porque obviamente en las épocas de la sequía faltaron máquinas y horas hombres. Este es el único método que se logra canalizaciones que permitan la naturalidad de lo que es el agua. El agua es haciendo obras y la verdad que faltó mucha obra pública en el esquema hidráulico en todo el sur de la provincia. Y eso hoy se ve y se nota porque en definitiva hubo muchos canales tapados, con yuyos, con cantidad de tierra. Sí, eso es de sidia, es de sidia. Los años de sequía se podían haber hecho las obras necesarias que hoy nos permitirían escurrir. La verdad que 54.000 millones de presupuestos, 5.400 de obras públicas, horas hombres, máquinas pesadas, dragalinas largas, podían haber actuado en consecuencia y hoy tendríamos una disminución menor de lo que está sufriendo La Chispa, de lo que está sufriendo San Francisco, de lo que sufre algunas zonas. Tuvimos 60 evacuados en Venado Tuerto, porque una obra puntual, la canalización al San Urbano, que conecta lagunas importantes al sur de Venado Tuerto, hace 5 años se había licitado en el gobierno de Obey y faltaron 1.200 metros de obras de arte y nunca más se terminaron ni se hicieron. Claro, no se notaban en la sequía, hoy se nota. Antes de ir charlando con el diputado, le estamos retirando el teléfono y lo tienen en pantalla, el 342-5596-596, para que a través del mensaje de texto ustedes participen con alguna pregunta, con algún comentario. La verdad que le tengo que agradecer a todos los televidentes porque es impresionante, semana a semana, cómo hacen sentir su presencia y sobre todo aportando información. ¿Qué decimos? Siempre tratamos de canalizarla a través de los canales que por ahí son interesantes interesantes para que llegue a algún oído que se haga algo, sobre todo en algún tipo de pedido de informe, algún tipo de investigación al respecto. Diputado, el tema de la TINY3, ya que estábamos hablando, es otro gran problema que tenemos, una deuda con todo el sur porque es una ruta, yo diría, muy peligrosa porque ya merece ser autovía o autopista, ¿no? Sí, sin duda, este es un reclamo importante de toda la región, una ruta que está muy cargada, que transporta y canaliza toda la producción de la zona sur, pero además de lo que viene de Villegas, de atrás de Rufino. Y esa ruta necesita convertirse en una mejora que significa lo de autovía o autopista. Lo más importante de la ruta es que hoy vamos a terminar un proyecto ejecutivo, o sea que no hay excusa para no poder poner manos a la obra en función de buscar una licitación o obra en sí. Hoy se está terminando lo que es el proyecto ejecutivo a través de un contrato que hizo la Nación de 18 millones de pesos para pagar las cuatro consultorías que terminan el proyecto ejecutivo, o sea, la traza nueva de lo que es el proyecto de la autovía. Así que en ese concepto creo que lo más importante es pedirle a las legislaciones nacionales, pedirle el trabajo en el Gobierno Nacional para incluirlo en el presupuesto del 2015 y obviamente así tener una buena posibilidad de empezar algunos de los tramos de la obra y empezar a mejorar esa ruta que la necesita, que se han cobrado muchas víctimas y que realmente es una ruta pesada en lo que significa la conexión del sur con la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a hablar del tema más escabroso porque la actualidad sí lo merece. Comenzábamos el programa con el análisis de lo que pasó de este mega operativo de Berni en la región, aquí en San Luis Rosario y en toda la zona, donde se atacó en forma conjunta de varias fuerzas nacionales para por lo menos asestar un golpe al narcotráfico, un flagelo que hace rato que venimos pidiendo que haya algún tipo de acción o de actuación por parte del Gobierno Provincial, hoy de la mano del Gobierno Nacional se ha hecho algo, pero me parece que está faltando el complemento de la provincia de tomar la decisión de ir a fondo, al hueso del tema, ¿no? Bueno, evidentemente que la demostración de lo que significa ganar territorio por parte de las fuerzas nacionales fue una demostración importante, más allá de lo que significa cuantitativamente el resultado de lo obtenido. Esta información que fue gracias a los fiscales federales, muchas veces muy criticados por el Gobierno Provincial y por muchos funcionarios del Gobierno Provincial, hoy tuvieron este resultado de permitir un operativo de estas características. Evidentemente, el no aviso más que a la cúpula del Gobierno significa la falta de confianza en la Policía Provincial, de cualquier aspecto. El mismo día se estaba descabezando la Policía Judicial, algo que no está... Ahora, hago un punto ahí, porque nosotros venimos hace rato denunciando, además, hubo videos, hay pruebas, donde estaba involucrado realmente el Policía Judicial y el Gobierno, no sé qué espera para descapitizar, tuvo que venir gente de Buenos Aires a pedirle vamos a intervenir en esta división porque está realmente, es terrible las pruebas que hay en su contra. ¿Qué esperaba el Gobierno Provincial para que, en forma personal, digamos, en una acción de decir, bueno, le doy una señal a la provincia y a toda la sociedad que estamos haciendo algo, por lo menos separarlo, si están cochinando, separarlo? Bueno, la verdad que la preocupación es en ese marco de lo que significa que el Gobierno Provincial encare con seriedad el diagnóstico y el sinceramiento de la situación policial, porque la salida de Romero está vinculada con una situación que se vivieron con periodistas, cuando todos sabíamos en las participaciones y las denuncias que hemos hecho en la misma Cámara, en la interpelación con el Ministro Lamberto, las actuaciones que había tenido Romero en varias cuestiones y la última con el tema Medina. Entonces, sobre esas cuestiones es lo que le falta al Gobierno de un sinceramiento. La verdad que nosotros hemos sancionado la ley de emergencia con un criterio amplio de darle una herramienta al Gobierno para trabajar en conjunto. Lo que le faltó es el trabajo en conjunto, porque Scioli sancionó y lo primero que hizo fue generar una mesa donde participan todos los actores políticos y todos los partidos para plantear una estrategia de darle batalla al narcotráfico en forma conjunta. Acá no se ha sincerado la situación, evidentemente por lo que pasa. El veto propositivo a la policía judicial es no querer separar la policía judicial de la policía actual. La verdad que es únicamente ese el objetivo que tiene ese veto. No lo veo en otro lado que no sea cuando el proyecto que nosotros sancionamos tuvo que ver con un consenso de 50 diputados y de 19 senadores. Bueno, vamos a explicarle a la audiencia que se trata de este veto no positivo, a esto de la creación de la policía judicial, que tiene mucho que ver, porque, a ver, ¿quién investiga a los policías? ¿Los mismos policías? Es difícil. Y bueno, yo creo que esta aprobación de esta ley ha sacado un poco esta responsabilidad para que sea una situación externa que controle. Explíquelo un poquito más para que la gente lo entienda. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Que terminó haciendo nada, no sirvió para nada. Sí, a ver, la verdad que todavía estamos esperando que nosotros, la actitud que ha tomado el peronismo ya lo hizo en un comunicado, vamos a intentar rechazar el veto que hizo el gobierno. La policía judicial es un organismo nuevo que depende del fiscal, del fiscal de la justicia provincial que le permita disponer en la línea investigativa a los policías que tienen que llevar adelante el juntar las pruebas necesarias para juzgar a quienes obviamente están imputados en la justicia. Esta policía judicial nosotros lo hicimos como un organismo totalmente independiente, dependiendo y con caras nuevas, dependiendo de la fiscalía y de la justicia y no de la estructura existente de la policía. La provincia de los 50 artículos, beta 40, deja 10, es un papelito... Archive C, quedo. Es un papelito que termina siendo consecuente con la actual policía judicial que la hizo por decreto dependiendo de la policía actual. Entonces ese marco de confianza que hoy no existe está generando más problemas y más dolor de cabeza al gobernador que los que podría ayudar en función de esta decisión del gobierno nacional. A ver, no hay contradicciones porque ellos hablan tanto de la transparencia, de que hay que demostrar todo... Es decir, que haya algo nuevo que controle todo este proceso y sobre todo si están involucrados policías que lo observe, que no hay el propio policía, porque ¿cuál es el problema? Un policía está controlando a un jefe, sabe que después le cortan la cabeza, ese tipo no tiene más o lo mandan a la zona de Vera, al norte, porque tuvo la osadía de preguntar o investigar a un jefe de él. Es decir, esas cosas no sirven. Por eso es bueno esta nueva policía de investigación, que tenía que depender no de la policía. Y ahí está un poco el kit de la cuestión. Pero sin duda, Carlos, la verdad que estas cosas que nosotros le hemos ofrecido de buena predisposición, le hemos planteado un proyecto para que asuntos internos de la policía no esté dentro de la misma estructura policial. Yo nunca en mi vida he visto que uno puede ser juez y parte. La verdad que cuando uno es juez y parte, terminan en las cosas que terminan. Entonces, hasta Toñoli tuvo una carpeta en asuntos internos. Los enriquecimientos ilícitos se juzgan en asuntos internos de la propia policía. Entonces, después uno termina siendo jefe de la policía provincial. Esas son las cosas que ya no cierran más, que no es posible. Entonces, saquemos asuntos internos y hagamos un órgano independiente donde pueda haber mayor representatividad que no sea la sola policía de juzgarlo. Y estas son las cosas que, la verdad, o son cómplices... Yo no creo que sean o son cómplices o son demasiado... Ingenuo. Ingenuo de saber que estas cosas son las que pasan dentro del marco. O nos referimos, digo, yo lo refiero a la política, o el compromiso que asumió Biner cuando jugó su candidatura y fue gobernador y comprometió a toda la policía diciéndole las cosas que le dijo y la autonomía que le dio. Entonces, empiezo a preguntarme esas cosas. ¿Es eso lo que pasó? ¿Y por eso la policía está como está? ¿O es esta situación de... No, no creo... Me cuesta creer en la ingeniedad, ¿no? Bueno, a ver. Usted hace dos, tres referencias importantes. Generó, sí, yo entiendo que le dio libertades. Pero también después vino con Fati, que tiene otra acción, y tampoco tomaron el toro por la sasta. No hubo conducción política por parte de cómo poner en caja una policía que estaba desmadrada. Y esto sigue igual. No hay como que uno quiere lograr encauzar una policía que responda al mando político y que cumpla sus funciones que dice la ley, ¿no? La verdad que en la reunión del miércoles analizamos las declaraciones de Baraguirre y la de los diputados y los funcionarios del radicalismo involucrando a que esta falta de conducción política es la misma que nosotros decíamos y la falta de una policía de investigación es la misma que nosotros decíamos. Ahora parece que la cosa es distinta porque la dijo Baraguirre quien propuso el propio gobierno para que sea procurador. Estas son las cosas que nos generan una enormidad de dudas y la verdad que de buena predisposición estamos buscando siempre alternativas que sean superadoras para dar el combate a la delincuencia porque en definitiva la gente no está planteando que se peleen un día uno o el otro, quiere la respuesta. Nosotros buscamos herramientas pero necesitamos del otro lado que haya una campana que te permita, una apertura de decir bueno, ¿cuándo sentó el gobierno a una mesa donde estén todos los actores políticos para discutir estrategia de la seguridad? Nunca. El Ejecutivo maneja su formato. Nosotros hacemos leyes y ellos la toman, la hacen, las vetan o algunas las terminan aplicando a su gusto como es la ley de emergencia. Nosotros la hicimos bien y ellos la terminan aplicando a su gusto. Cortito a final, se reunieron el miércoles los diputados y senadores. ¿Se viene realmente algo que parece una utopía? ¿Un gran acuerdo entre todos los sectores del PJ para enfrentar el 2015? Bueno, la legislatura es una caja de resonancia natural de las posiciones políticas de la provincia y por lo pronto mantener algún acuerdo de agenda legislativa entre senadores y diputados significa un posicionamiento de cara al 2015, sin duda, porque hay muchos temas en los cuales podemos tener una posición en común que no pasó durante estos dos años que pasaron. Ahora hay una buena predisposición entendiendo no solo el 2015, sino realmente estas cosas, los votos de confianza, de herramientas de gobernabilidad que le hemos dado al Ejecutivo y la falta de respuesta. Entonces en este marco, hoy diputados y senadores estamos trazando una nueva agenda legislativa con un posicionamiento político. Es decir que van a poder trabajar, digamos, en forma conjunta, por lo menos porque, a ver, ¿la sociedad qué dice? El problema está todo dividido en 20.000 pedazos, votan distinto, cada uno hace la que quiere, el Senado dice una cosa, el diputado otra. ¿Va a haber gesto a la sociedad, digamos, de trabajar algunos temas, como usted dice, con agenda, como para decir, esta es la línea que planteó el PJ y se va a respetar dentro de la legislatura? Bueno, esa fue la charla que tuvimos. Primero la propiciaron algunos legisladores y después el miércoles con una amplitud de cantidad de legisladores importante, casi todos los senadores y buena parte de los diputados del justicialismo y en ese punto hay una amplia coincidencia, inclusive vinculando a una cáscara de lo que tiene que ver con el territorio y con lo que tiene que ver con el gobierno socialista por encima de lo que significan las bajadas de línea de los posicionamientos nacionales que generan a veces mellas en el marco de las internas.